hola buenas a todos mi queridísimos no les estamos aquí en parker y primal estamos de nuevo como si no hubiera visto nada vale hola buenas a todos mi queridísimos no les soy milas antes de 7 estamos aquí en levilla games y vamos a jugar a parker y primal no habéis visto nada antes vale a mí es que se me lengua la traba esto me lo llevo siempre en creación no más raras that's a good man para qué quería yo oh sí cierto choza de jaima nivel tres pares de mierda me importan ahora mismo las misiones yo quiero ni barco de dos flechas esto no lo pasamos rápidamente no os preocupéis yo creo que entre hoy y mañana si hago el directo de hoy que intentaré hacerlo un pequeño más largo de lo normal mañana por la mañana todo directo y por la tarde otro yo creo que todo irá muy bien además que tengo que puedo aprovechar y leerlas saberlas las misiones el sábado por la mañana quedado con uno que sabe porque yo no tengo ni puta idea me va a abrir si el ordenador lo va a limpiar porque yo le he dicho el ordenador tiene la mierda que el carro un gitano así que por favor me puedes ayudar si claro el sábado te ayudo así que mejor dejar todas las series terminadas antes del sábado por si acaso por si acaso el sábado ocurre una desgracia que espero que no toco madera así que para el sábado eso osea tenerlo todo terminado para que el sábado sepan cualquier cosa osea tenerlo todo terminado para que el sábado sepan cualquier cosa recemos para que no este es todo completado osea 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 ¿Veis? Uno y dos, lo que estaba hablando. Y ese es el tercero, el lobo ese de mierda. Y luego está el maúl, por mío, sangriendo. Ya veremos si hacemos ese, ¿eh? ¿Se está follando con lo niño? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a... ¿Era la de Karosh? Esa de Jaima. Esa de Jaima, ¿quién coño es Jaima? Ah, la zorra esa de la del maúl. Nada. Vamos a hacerlo bien, que es lo mejor que se puede hacer. Piedra del Sur. 28, 29, 30. Y es de ciervo raro. Me cago en puta madre. 30.000 millones de veces. El ciervo raro seguro que es el gigante ese rojo que hemos visto antes. Piedra del Sur, Piedra del Sur, Piedra del Sur. ¿Qué? Mierda, me estás contando. No puedo dejarse a dónde. No entiendo. Si estuviera en combate o enemigo cerca aún. Pero que mierda, me estás contando, tío. Bienvenidos. Bienvenidos. Si estáis buscando un web directo, no es vuestro lugar. Sabéis, he pegado. Recompensa diarias. Me he pegado, me puta. Tu puta madre, por si acaso. Veamos. Creación. Creo que era el norte raro. Arce del Sur raro. Junco raros. Bueno. Pues no necesito nada de eso, ¿no? No he bajado nada. Me cago en mi puta vida. No se puede ser más desgraciado que yo, está claro. A ver, veamos. ¿Hacemos esas misiones o vamos directo? Ah, te vas por el culo. Vamos a por el desgraciado este. Que yo quiero mi diente de sable. Habilidades. Tengo ya una. ¿Eso eran tres o eran dos? Dos. Vámonos por el dientes este. O lo que sea más rápido. ¿Esto era más rápido? Vaya que sí que más rápido. Aquí vamos a ir a full viaje rápido prácticamente. Es que por subir no sé si se ve bien la cámara. Sí que se ve bien de puta madre. Es que es guapo. Es que es guapo. Me haría bastante montarla. Como no se puede. Venimos por aquí. Y subimos por arriba. No me pilla al lado. Ya os apañales, tío. No me pilla al lado. ¿Ya estaría? Unos putos mierdas, ¿lo sabéis? No hacéis nada. Eso es peor que Capitana Marvel en... Endgame. ¿Se ha chutado? Vamos a agarrar, ¿no? Ya no está llena de madera dura. Vamos a hacer las cosas rápidas. Esto te he perdido. Ya verás. Por cierto, para mejorar la lanza que me necesitaba yo. Y era del sur rara. O sea que podría hacer misiones por aquí cerquita y conseguir... Los marcos y ya está. A por ahí. Toma, en la nuca. ¿Eh? ¿Dónde vas? Hemos sido bastante rapiditas, ¿eh? putos máquinas y ya estaría por si acaso vale otra vez el desgraciado este está por aquí no tenía yo mira vamos a invadir el campamento este ganamos puntos de experiencia para subir de nivel hacemos esa misión y buscamos las putas piedras esas y luego ya pues pasito a pasito solo a solo no vamos viendo poquito a poquito que te acito bicho tú también hijo puta en flecha el que es el que es tonto es tonto vamos a ver esto más rápido no el warpatik el señor de la bestia no está disponible vuelva a llamar uuuh piedra dime que eres rara hijos de perrilla por cierto por cierto iba a hacer directo a las tres y media como os había dicho lo he terminado de comer tarde me he puesto a ver anime me he puesto a merendar luego vamos que se me ha hecho se me ha ido santo haciendo lo que pasa que no sé que le pasa a la capturadora que cuando ahora o sea que la capturadora funciona perfectamente pero el problema está que hay veces que se le va la pinza se le va la pinza y no graba y es en plan me hago un chupito madre para que me ha gastado yo aquí 100 pavos para que tú quieres cuando te dé la puta gana por suerte ojo por suerte ahora no me es complicado soltar billetes como aquel como aquel que dice que he trabajado tengo mis ahorros y digo pues lo necesito para grabar pues adelante no pasa nada no hay ningún problema pero que si me hubiera pillado en otro momento me hubiera cagado en la perra cuidado yo quiero mi piedra pero esto todo el rato no es todo el rato no es un corral sangre leo está bonito la vida piedra piedra yo necesito piedra para mejorar las lampas ¿qué onda mierda encuentro yo piedra eso es piedra por qué hora yo necesito la rara hola mira ah 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 este es el campamento este, ahora ya o sea estamos viendo las dos fases de la por decirlo de alguna manera de la evolución pero al mismo estoy volviendo yo loco y es una puta mierda me está hablando tuve está demasiado lejos de ti mi boom me va a comer los cojones yo quiero averiguar si hay gente por aquí y por suerte la he encontrado y el fuego a mi también que no, que no que yo quiero que se vaya me va a comer ¡Suscríbete al canal! 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 vale pues vamos a... a ver... ¿no aquí? si, si hasta luego maricarmen Dios mía, yo no sé de Spiderman uh, monete no 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 son buenos son buenos madre mía las partículas no i i ¡Vamos! Se puede mejorar, ¿eh? A mí dejarte de mierdas Yo me voy a meter a mí Me voy a meter a mí ¡Longta! ¡Longta! ¡Veo! 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 ¡Ah, pero qué día de mierda se lo ocurre a este ahora! El típico grupo de amigos, el colgado del grupo que está cada día peor Diciendo gilipollezos en plan ¿Por qué no hacemos esto? Quizás porque es ilegal Pues es así Este... Elemento Vámonos, Diego Buenas tardes Una de varguilla Buscar rocas especiales de ulti Son las putas rocas especiales de mierda A este Lo que fui yo lo repentaba paletas Yo era el furrara Junco raro No, yo necesitaba junco, señores Oh, vaya Vamos a ver cuántos hay Tío, ¿en serio? ¿Otra vez follando? ¿Pero qué? ¿Pero tío? Sí, sí Me cago en la puta Si me acerco como grito, ¿no se da algo? No puedo dejar, el sueldo no para ¿Ya están todos? Me cago en la puta ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué! ¡No vamos! ¡Pero qué! ¡Hala! Ya podéis pedir ayuda a los que queráis que... Compañeros que son tres flechas los que te han llevado Espérate que voy a probar el... ¡Joder! ¡Tío! ¡Pan! ¡Cuántas flechas! ¡Diego! ¡Joder, tengo esta madre de arriba! ¡No! ¡Aquí han salido el Raid! ¡Nunca! ¿Pero chico? Ahora No sé qué le pasa al puto bicho Roca, corte Ah, no estaban aquí las tres Voy a tener que buscarlas En algún lado tienen que estar ¿Cómo han llegado esto ahí? Rocas especiales Rocas especiales Rocas especiales Rocas 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 especiales No me tengo que meter en agua No haya problema No me acabáis Vale, sabemos que las rocas Salen rojo Así que solo tenemos que jugar Uh, una El siguiente tiene que estar Para casa Lo voy a llamar al taxi Vale Esto en Red Dead Redemption Me habría cargado Me habría cargado el caballo A mí Vamos, todo No se imagináis La cantidad de veces Que te puedes caer en caballo En esos juegos Solo vienen optimizados Y todo lo que queráis Pero Las físicas del caballo Había a veces que Esta con la ahí Oh, caballo Hay que hacer gilipollas Esta ahora con las cedras Se me tiene una niñita De gilipollas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero, chico, ¿cómo puedo subir para allá? Me jodas que estamos en una puta cordillera. Yo de los tres os paso. Ya me he enfrentado varias veces a ellos y nunca sabes bien parado. Y ahora es para arriba, digo yo. No, 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 no. Eso mismo, digo yo. ¡Quieto. ¡Quieto, bicho. ¡Quieto, bicho! ¡Quieto, bicho, 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 bicho. El problema está que los vídeos es que tardo muchísimo. O sea, es en plan de... O sea, es en plan de... Es en plan... O sea, si juego, o sea, si juego, grabo. O sea, si juego, grabo. Si no, si no grabo, no juego. He llegado a ese punto. No me jodas, es por arriba. Ah, vale. Tengo la ventana de mi puerta abierta, porque, macho, en serio, yo no sé vosotros, pero, en mi delnunao, hago un calor... Uff, voy a enchufar el ventilador. Me siento para nada, no es gilipollas. Esto no funciona. Vamos, mi delnunao. Vamos, mi delnunao. Ya te he enviado las drogas que me pediste por correo. ¡Qué drogas! ¡Oh, esas! Ya he enviado yo mi otro paquete. El de Luisito. También me dijo que quería colaborar. En plan gratis, una mierda. Es que quería participar. Bueno, pues, salto. No, no tengo que saltar. Mmm... No sé vosotros, pero yo no sé si voy preparado. Estaba suave. No sé. Esto es muy, sí. ¡No sé vosotros. No sé vosotros, pero no sé vosotros. ¡Azú! Sí, sí. Por aquí hay un caminito Está muerto Ha tocado con el enchufe Ya ves, a ver, esto es España ¿Cómo te crees que funcionan aquí las cosas? Lamentablemente Es así, y así seguirá Nunca cambiará Ahora Tío Me cago en mi puta Estampa Hombre, de verdad Nuestro del Lunao Es Terrorífico O no hay puta luz O te calcinas vivo de la luz que hay Os lo juro Para que no nos sepa, vivimos en el mismo del Lunao Bueno, del Lunao Pedazo de raja Ha pasado Bueno pues Vamos a enfrentarnos al gatito este Sí, 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 sí Oh, fuck Lo siempre Le doce Hala Los Vienen Es el gato con el que nos enfrentamos, ¿no? Al principio. No me he enterado, lo siento. Es que tengo gente sin normal en casa. La zona de búsqueda del minimapa contiene pistas alejadas por grandes animales. Puedes tomar alguno de los grandes animales, pero primero debes vencerlos. Si mueres, las heridas que hayas implicado a grandes animales se mantienen en tu siguiente instinto de caza. Menos mal. Bueno, hacemos por a quien cree que me van a dar una tunda que me van a vestir de toreno. Voy a mojar por aquí. No hay ninguna alarma, ¿no? A la mierda. A la mierda. Por favor, no toquéis la alarma. No hayan. No hayan. ¡Suscríbete! Me voy a matar, ¿verdad? ¿Me la juego? ¡Ah, me la voy a jugar! ¡Me la he matado! Me la he matado ¡Qué tonto soy de verdad a veces! Yo esperaba saltar y hacer con el gancho Y agarrarme ahí y pegarme contra la pared Tío, lo típico de las películas Me acuerdo con el Far Cry 3 Sacaba la cámara Y el que, aunque no lo vieras El que estuviera dentro del cuadrado Ya estaba fijado Ah, puta la arma, me ha jodido Bueno, me ha jodido realmente El no saber saltar O sea, que tengo que entrar por aquí Por ahí o por aquí Vale, vamos Eh, 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 eh ¿Quién me está viendo? No, noINDO Dale, dale, dale ¡Suscríbete! ¡Y poquito a poquito! ¡Que yo no tengo prisas ninguna, hijos de puta! No hay ninguno durmiendo, ¿verdad? Me la voy cargando lentamente Aquí no pasa nada si esto muere ¡Ah, sal, amigo, sal! ¡Uh, que queda otra alarma y yo sin verla! ¡Ay, Maritrini! ¡Pero es que viste los barreros de acarición! ¡Que no! ¡Oh, Cyclone! ¡No me jodas, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Qué rápido he sido! ¡A tope! ¡No vamos de rabe ahora! ¡Uh, que mareo más tonto me ha pegado! La pista, iba a decir, o sea, la pista no creo que sea muy pequeña, para ver ¡Hostia, hija puta! ¡Me saltan! ¡No me acordaba! ¡Ah! ¡Ah, sal, Dantan! Udam Chagwan Hasarya Urgi Dakisitrangwash. Un tolpecho. A ver si le pasa un control roca de esas raras. Esto es pizarra, la pizarra es la cosa más sin... No se parece ser la pizarra, la pizarra... Pero creo que es la cosa más sin útil del juego. Tranquilo, 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 tranquilo. Que no para nada. Lo que sí que voy a hacer es tener preparadas las bombas estas. Y porque no tengo bombas de fuego que... Debería. 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 aquí el amigo llama a otros amigos y nos montamos la rave aquí mal de toda la mierda que te han metido y porque estoy yendo pensaba que era un oso y me iba a subir para arriba pero vamos como un puto desgraciado voy a hacer una cacería de estas legendarias más que nada para que se vean los vídeos pero vaya que no es mi intención hacerlas todas ahora mismo no porque tengo el days gone esperando y no y soy un puto ansias pero si no acabas el juego 100% no es que no te gusta no me gusta y hay veces que hay juegos que ni siquiera los acabo al 100% y no pasa nada me cago en mi puta vida no te interesa en toda la nuca si no lo puedo tomar en la nuca cuanto me quedaba para lo del arco al final lo vamos a tener jodido al final no me jodáis mañana a ver si puedo hacer directo largo largo se me calman se me calman no me cago en la nuca no me cago nada no me cago en el arco al final no me cago en el manual Y ya está Y ya está Para construir las trampas Los grandes animales que se queden atrapados en trampas Estarán heridos o movilizados Y movilizados durante un breve espacio de tiempo Eso mucho gusta a mí Lo que decía de los putos animales Si un animal se acostumbra a algo Da igual lo que le haga Es que sabe Sabe como Como zafarse de ello O como arreglarlo Tope Uy, hostia me he pegado Vamos a jugar Ya lo dije en su momento No me dan pena Los que no van armados Madera dura Tío, mira Al menos dejar las cosas preparadas No me jodáis Aquí, ahí falta otra Por Dios bendito que tenga lo suficiente Para hacerlo Qué bonita es la vida, coño Vale Y ande duermo Dormir hasta el amanecer Hasta la noche A tope No me gusta nada la iluminación de mi cuarto ahora mismo Podría poner la lámpara Pero es que con mucho calor Y suficiente tengo ya No se te di 32 Llegamos una hora y siete No pasa nada Yo voy en conjunto Al menos que se descarguen estos tíos ¿Qué? Pero es que te voy a hacer calentar la cama Eh ¿Qué cago en mi puta vida? Pero aquí, mierdas No, no hace falta que le venga, tranquilo ¡Me cago yo! ¡Cura, cura, 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 cura por tu madre! ¡Suscríbete! ¡Miría que haberlo traído hasta aquí por lo menos! ¿Dónde estás? ¡Miría que haberlo traído hasta aquí por lo menos! ¡Miría que haberlo traído hasta aquí! ¡No corras! ¡No! ¡Ven! ¡Miría que haberlo traído hasta aquí por lo menos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mirá que haberlo traído hasta aquí por lo menos! Aunque duerma y ahora le vuelva a preparar un poquito todo esto, yo creo que va bastante bien. Por dios que se ha jugo raro. Y nos damos suerte. No estaban estos desgracias como no necesitaban antes. Vamos a ver cabrones. Ahí toso para el hijo de puta. Una hora y veinte llevamos, ni cago en la puta yo si no por nada. Esto de intentar que los directos sean... Bueno de todas maneras son las 7.38 hasta las 8. Si, a ver si tengo suerte. Acabo con esto rápido y me hago un directo de una hora y media corto y sigo grabando. Viejo animal. Vale. Tarde. Ven aquí, no corran. Mierda. ¿Por qué si puedo correr detrás de él en plan a lomos de este? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Vamos! 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 su mierda cabrón a partir de ahora te llamas el nuevo diego habilidades aquí pasando totalmente de estos secundarios aquí que tenemos vamos a ver que nos dice la zorra esta no vamos a dejar de grabar vamos a dejar de grabar por aquí así que chao que luz más buena ahora mismo en plan gilipollas